9 y 07 son ahora, aquí en la Plaza Independencia el cielo sigue gris, bastante cubierto, como la vieron ustedes, no los agarró la lluvia, ¿no? No, no, por suerte no, el calor sí. ¿El calor sí? ¿Sigue pesado? Está espesito, sí, está bastante denso. Mucho más, este, llevable que lo de ayer y antes de ayer, ¿no? Sí, comparativamente, ¿se pasa mejor? Sin duda. El siguiente espacio es una presentación de Seguro Americano, 50 años de medicina cada vez más humana. Bueno, aquí en la mesa de En Perspectiva tenemos quórum hoy para comenzar nuestra sesión, ¿eh? Así que... Pero nos falta uno, como ayer. Nos falta uno, pero está a la distancia, está a la distancia. Paso a saludar a quienes nos acompañan en la mesa de hoy, Martín Couto, a quien escuchaban recién. ¿Qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días. A saludar también a Rafael Mandresi, a quien hoy lo encontramos acá, en Estudios. En carne y huesos, por el buen día. ¿Dejaste París por cuánto tiempo? Tres semanas. Tres semanitas por acá. Tres semanas de la cual ya pasé dos acá. Ah, te queda poco. Me queda poco. Me queda poco en Uruguay, este... No, no, por supuesto. Felipe Quipani también nos acompañó en Estudios. ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Buenos días, Romina. Buenos días, audiencia. Y Rodolfo Zaldain, a quien encontramos y contactamos por teléfono porque se encuentra en el departamento de Rocha, donde estábamos hace unos minutos nada más, en La Paloma, concretamente, ¿no, Rodolfo? Así es. Aquí estamos en La Paloma y en Anaconda. Llueve. ¿Llueve ahora? Llueve ahora. ¿Mucho o es una lluvia mansa, por así? Es una lluvia mansa, pero esto señala que vamos a tener un día, por lo menos, bastante encapotado. No de playa y sí de apagón, ¿puede ser? Y de apagón también en este momento, exactamente. Hace aproximadamente una hora que se ha cortado la luz. Bueno, ¿qué les parece si vamos al primer tema, que hoy aparece en todas las portadas? El diputado socialista Enzo Malán viajará de urgencia las próximas horas a Montevideo desde Cuba, donde pasaba sus vacaciones, para dar el voto que le faltó ayer al Frente Amplio para levantar el receso parlamentario en la Cámara de Diputados. La fuerza política oficialista procura cumplir con la intención del gobierno de aprobar la capitalización de Ancap para mejorar el balance de 2015, evitando así que las calificadoras de riesgo le bajen la nota a la empresa, lo que implicaría obstaculizarle el acceso a créditos. Según consigna hoy el semanario Búsqueda, si el Frente Amplio no logra votar la capitalización antes de fin de año, lo hará el próximo 2 de enero, pero ello implicaría que no impacte en el balance 2015 de Ancap. Sin embargo, el diario El País señala que hay tiempo hasta el próximo martes 5 de enero para que la capitalización influya efectivamente en el balance de este año, como pretende el Poder Ejecutivo. Ayer en Diputados, y tal como ocurrió en el Senado el lunes, la oposición no ingresó a sala y dejó sin quórum la sesión, pese a que se especulaba con que el colorado Guillermo Fachelo acompañaría la iniciativa del Frente Amplio. Este legislador proclamó su adhesión a la postura del sector político que lidera Ergardo Novik, opuesta a lo que llamó la vergonzosa solución propuesta por el Frente Amplio para paliar el déficit de Ancap. La declaración de Fachelo se constituyó en una derivación sorprendente de la jornada, pero no tanto por el tema Ancap en sí, que no se llegó a considerar, sino porque anunció que abandonaba también el Partido Colorado para crear una nueva agrupación de alcance nacional que tenga como principal referente a Edgardo Novik. Bueno, es un tema que tiene varias puntas, distintos posibles enfoques, así que yo les empezaría preguntando por eso. A ver, ¿por dónde va cada uno y qué destaca de lo que ocurrió ayer en esta jornada tan particular? Martín. Bueno, en realidad, en primer lugar, señalar que la ausencia del diputado Malán, porque enseguida se prestan este tipo de noticias para cuestionar el trabajo de los parlamentarios, en realidad en este caso era una sesión que no estaba prevista, en las sesiones que sí se previeron luego del inicio del receso parlamentario, que empieza el 15 de diciembre, y al diputado lo encuentra pobre de viaje. Sí, no estaba prevista, pero sí se había anunciado que el Poder Ejecutivo iba a enviar próximamente el proyecto de ley de capitalización, ¿no? Y que era urgente para el gobierno concretarlo este año para que tuviera el impacto en el balance de Ancap de este año. Sí, pero incluso el anuncio fue, yo no recuerdo, pero creo que fue después del 15 de diciembre, pero igual, como se informó recién, el diputado estaría volviendo, sale hoy, creo, de Cuba, y entonces habrá, cuero hubo en realidad, pero no se llegaron a las mayorías necesarias para interrumpir el receso, que son mayorías especiales, mayorías absolutas de la Cámara. Y después creo que, bueno, es un episodio más de una discusión que no se está llevando bien, digamos, creo que en el problema en general podemos dividir entre la forma en que se está discutiendo y el problema en sí, y lamentablemente hay que dedicar tiempo a la forma en que se está discutiendo. En ese sentido creo que ni el Frente Amplio ni la oposición está discutiendo bien, y cuando hablo de discutir bien es discutir para que sea una discusión que lleve una síntesis, que aporte soluciones y que aporte además entendimiento a la población. Lo sustancial en esto es que la población entienda con profundidad qué ha pasado, cuáles son las responsabilidades, porque por lo menos para una fuerza política de izquierda y comprometida con la realidad, lo peor que puede pasar es eludir responsabilidades, y peor aún eludirlas por la forma en que se está dando la discusión. Y en ese sentido, para terminar la primera ronda, creo que es necesario que el Frente Amplio, porque de la oposición no voy a hablar, en general no me gusta cómo discute, cómo usa los temas, pero sí me parece que hay que hacerse cargo tratar el problema de la fuerza política de gobierno, es necesario partir de la base de que los Frente Amplistas partan de la base, de que el compañero que está enfrente discutiendo no es un compañero que está para dañar políticamente a alguien que integra al mismo partido político. Ese debería ser la base sin la cual no es posible discutir esto seriamente para encontrar soluciones. Y por otro lado, no creo que el Frente Amplio se divida entre quienes defienden las empresas públicas versus quienes gestionan bien. A mí me parece que eso es una caricatura extrema y no creo ni que haya solo personas de izquierda que gestionan mal de un lado, ni supuestos integrantes de centro derecha y buenos gestores del otro. A mí me parece que esa caricatura no ayuda. Y después, por supuesto, que podemos discutir sobre el problema en sí, que tiene muchas aristas y que tampoco ayuda el cobrar al grito, digamos, para encontrar de verdad el problema y poder resolverlo. Felipe, ¿tú cómo analizaste la jornada? Yo creo que la oposición actuó con suma inteligencia, a mi entender, y le evitó al gobierno, al país y a la propia ANCAP una catástrofe como hubiera sido la aprobación de esta capitalización, que se va a dar seguramente en los próximos días, pero que supone realmente algo sumamente irresponsable por parte del gobierno. No tanto por la capitalización en sí, todos coinciden que es necesario una empresa fundida, como es ANCAP, capitalizarla para que pueda, de alguna manera, bueno, retomar un rumbo de crecimiento. Pero las circunstancias de la capitalización, entregarles a los mismos que llevaron al estado en el que se encuentra esta empresa, la posibilidad de reencauzarla parece absurdo. O sea, los directores de ANCAP, que son los mismos directores del periodo anterior, por lo menos del oficialismo, que llevaron a esta situación de quiebra de la principal empresa pública del estado, no pueden ser quienes con 900 millones de dólares, que es en definitiva el dinero que a través del Ministerio de Economía y Finanzas y a través del préstamo de la CAF se le va a dar ANCAP para poder reencauzarse, no pueden ser ellos mismos los que reencaucen esta situación, porque evidentemente han mostrado a lo largo del tiempo ineptitud para gestionar esta empresa. Entonces, no da ningún tipo de garantía que no haya habido ninguna remoción. Es más, yo creo que por parte del gobierno es un acto de enorme soberbia de creer que estas cosas la opinión pública no las analiza, no las juzga, de que esto no va a tener ningún tipo de consecuencia. Es absolutamente insostenible cualquier cambio en ANCAP si no hay una remoción de los directores y si no hay una remoción de los gerentes, de quienes asesoraron a los directores para tomar las decisiones que tomaron y llevaron a la ruina a la principal empresa del estado. Entonces, a mí me parece que es un cheque en blanco una capitalización que no ofrece ningún tipo de garantía, porque esto que plantea el gobierno de un equipo ministerial que supervise lo que pasa en ANCAP es un saludo a la bandera, porque constitucionalmente es un disparate. O sea, si hay desconfianza en los directores que son quienes van a tener que tomar las decisiones, ¿por qué no los renueven? ¿por qué no los sacan? Porque en definitiva hay en el fondo un acuerdo político, una componenda política que se dio en esa reunión entre el vicepresidente Sendik y el ministro Astori junto al presidente Vázquez para no tocar a quienes llevaron a ANCAP al estado de crisis y quiebra en que se encuentra hoy. Entonces, yo creo que fue saludable el gesto de la oposición de no dar los votos para que se vote esto y darle unos días más al gobierno para que piense, para que reflexione tranquilamente sobre los pasos que está dando que creo que son equivocados y que la oposición se los ha advertido en la sesión del Senado del otro día y creo que me parece que puede ser un tiempo en el que el gobierno puede reflexionar. Rafael. Sí, yo vengo siguiendo el folletín ANCAP desde hace semanas, meses, a lo lejos y al volver a Uruguay no ha mejorado mucho mi comprensión del asunto y creo que me encuentro en una situación bastante parecida a la de mucha gente porque todos los episodios del asunto ANCAP han generado una percepción relativamente confusa en cuanto a este último aspecto, el último capítulo, vamos a decir, el de ayer tiene que ver sobre todo con el lado, Martín distinguía entre los procedimientos y el asunto de fondo, tiene que ver sobre todo con el tema de procedimientos yo me hago la pregunta de, no tanto acerca del diputado que se fue o no sino porque el Frente Amplio no lo llamó antes al diputado de decirle a Enzo, tomate el primer avión, antes de presentar el proyecto de ley es decir, por qué salir a correr el riesgo de que pasara lo que pasó y no convocar al diputado y después, sabiendo cuándo va a estar acá hacer la propuesta de levantar el receso parlamentario de todas maneras, para mí es relativamente anecdótico porque de todos modos el receso se va a levantar, la capitalización se va a producir yo creo que los directores tienen las horas contadas, los días contados no lo van a remover ahora porque removerlos ahora sería darle la razón a la oposición pero van a caer, no tengo la convicción de que van a caer a corto plazo pero tampoco me parece que sea ese el verdadero problema de fondo si uno se pone a observar la situación de ANCAP y en general de las empresas públicas que yo prefiero llamar empresas estatales y ojalá que toda esta situación que deriva de unos cuantos años con un presidente de ANCAP hoy vicepresidente de la república que estuvo cuando menos pintado en su función para repensar la problemática general de las empresas públicas y para dar apenas un par de elementos de adelanto de lo que quizá podamos volver a discutir dentro de unos minutos en una segunda ronda yo diría simplemente que los entes autónomos son demasiado autónomos a mi juicio que las empresas del Estado son insuficientemente estatales yo creo que hay que reestatizar esas empresas porque se han ido privatizando subrepticiamente con toda una serie de procedimientos más o menos opacos de tercerizaciones y de creación de empresas colaterales y en tercer lugar creo que en Uruguay de una vez por todas habría que tener una discusión profunda y seria acerca de qué corno se quiere decir cuando se habla de gestión, gestión, gestión no hay una gestión, hay más de una la gestión no es un elemento neutro sino que es un componente ideológico de la actividad política y cuáles son los proyectos políticos que están detrás de cada una de las perspectivas que se aborda cuando se hace alusión a la gestión la muletilla, tenemos un problema de gestión es una excusa para hacer pasar la compra nunca confesada de un esquema ideológico por parte de una izquierda que se ha ido convirtiendo hablo de la izquierda uruguaya pero no solo que se ha ido convirtiendo a una suerte de neoliberalismo atmosférico soft que puedo llegar a desarrollarlo si es necesario en otra vuelta Hacemos eso, queda pendiente entonces esa explicación Rodolfo, ¿tú cómo lo viste la discusión de ayer y lo que sucedió en este último capítulo del tema del CAP? Bueno, yo creo que el tema del CAP y este último capítulo en particular tiene, digamos, componentes riquísimos para todo tipo de análisis en primer lugar me gusta retomar un poco la discusión de los procedimientos que estaba planteada recién en la mesa pero voy a ir a algo un poquito más antiguo en el 2014 el Frente Amplio negó los votos para investigar la situación del CAP recién en el 2015 ante el segundo año consecutivo de déficit es que se habilitó la investigación y la investigación yo creo que ha marcado una enorme trascendencia republicana como instrumento démonos cuenta que ahora el tema está en el tapete claramente está determinado que el CAP fue fundida en los años anteriores y el propio presidente de la época el presidente Mujica dice que no sabía que no estaba al tanto que recién ahora conoce la información que nunca vio los números del CAP es decir, la investigación que fue negada en el 2014 y votada en el 2015 ha demostrado ser un instrumento enormemente útil para que la población en general e incluso los políticos con las máximas responsabilidades conozcan la situación del ELEM entre que en el 2012 se ha tenido un patrimonio de más de mil millones de dólares y en el 2013 850 y en el 2014 400 y algo y que necesariamente esa descapitalización tiene que llevar a una medida como esta que se va a tomar ahora y eso nos lleva a una segunda línea que tiene que ver con la responsabilidad y con el esquema de tutelaje que se anunció hace pocos días que se creaba en torno a la dirección del CAP los responsables deben asumir esa responsabilidad y yo comparto que creo que la dirección del CAP de los días contados realmente es absolutamente intolerable el recapitalizar al ente en aproximadamente 900 millones de dólares con la misma dirección que lo llevó a la ruina actual la falta de quórum en la sesión de ayer para votar esta ley tan importante y además que hay un plazo para que tenga incidencia esta ley tiene que estar votada en los primeros días de enero de lo contrario no va a incidir en el balance de ANCAP y que no incida en el balance de ANCAP seguramente va a implicar un cambio de categorización de ANCAP y por lo tanto un encarecimiento de su deuda muestra un nivel de improvisación digamos que es llamativo en el gobierno del presidente Vázquez es más propio del estilo del presidente Mujica nosotros los uruguayos incluso los que no votamos al presidente Vázquez esperamos que haya un estilo de gestión más prolijo ¿verdad? y no tan improvisado nosotros no vemos al presidente Vázquez saliendo dentro de un tiempo a decir que la verdad la chamboneamos ¿qué fue lo que acaba de decir Mujica? eso fue lo que dijo Mujica ayer en Radio El Espectador ¿verdad? dijo concretamente reconoció primero que el manejo financiero de ANCAP no fue solvente pero que él no conoció hasta hace poco tiempo esos números y expresó que el endeudamiento interno en dólares fue un error financiero de ANCAP y agregó que el manejo financiero ahí en ese punto la chamboneamos dijo claro realmente digamos creo que tiene un enorme valor esa declaración de Mujica porque es el único que hasta ahora reconoció que la chambonearon no lo hemos escuchado del expresidente del ENTE el actual vicepresidente de la República entendí quien se ha limitado a defender su gestión y a atribuir las responsabilidades a lo que era el equipo económico es decir derivó la discusión de las responsabilidades del ENTE a el conflicto interno que tiene la coalición de gobierno Martín si a ver Rodolfo querías agregar algo más un último punto y es un nuevo digamos una nueva actuación de Novik como actor en la escena política nacional que tiene que ver con la actuación del diputado que lo representa a solicitud del protocolo pero de eso podemos ahondar en una segunda ronda vamos a la segunda ronda si te parece con ese tema Martín querías agregar algo de este tema si a mi me parece que hay referido a la discusión en particular de ANCAP hay un montón de puntos interesantes a mi me parece que hablar del directorio hoy es mirar no el árbol la hoja y no mirar el bosque otra cosa porque por ejemplo el senador Bordaberri dice bueno ANCAP tiene que dejar de producir tal cosa tal otra tal otra yo le preguntaría entonces al senador Bordaberri y no es una pregunta retórica que hacemos por ejemplo con los funcionarios que quedarían excedentes ante el cierre de esas áreas de ANCAP y lo pregunto en realidad porque hay una discusión que es que tiene que producir ANCAP de acá en más y yo le agrego la pregunta que por lo menos para la izquierda siempre es importante de qué pasa con esos trabajadores de esas áreas que dejarían de producir de hecho el Poder Ejecutivo está analizando dentro del paquete de medidas que anunció anunció un análisis a fondo con una comisión especial de todas esas unidades de negocio que tiene ANCAP exactamente entonces en realidad yo creo que hay discusiones mucho más interesantes y en donde la oposición de verdad podría aportar porque creo y esto es un paréntesis que la investigadora es un mecanismo muy interesante muy valioso para un sistema democrático republicano si se usa bien tuvimos desde filtraciones y además la oposición que prácticamente entraba a la sala para poder salir después y hablar con los medios de comunicación a mí me parece absolutamente irresponsable lo cual no implica dejar de votar estas investigadoras yo creo que como ya hablamos en esta mesa hace tiempo atrás siempre hay que votar estas investigadoras salvo que la garantía de que va a ser un circo sea muy grande pero en general hay que votarla creo después que sobre la situación de Ancapa a mí me gustaría mencionar dos cosas en primer lugar para no huirle al tema de las responsabilidades creo que existieron los tres grandes problemas que se mencionan y no uno y no el otro hablo de el no pasaje al precio del combustible de los costos eso fue un problema pero también quiero referirme a que fue una solución o un beneficio para la economía después lo voy a mencionar por el impacto que tuvo en la inflación por el impacto que tuvo en la inflación y además la oposición grista suben los combustibles yo lo que quiero decir ya lo hablamos también en esta mesa en algún momento este año que es falso en el sentido de que es en los gobiernos del Frente Amplio donde el poder de compra real de las personas de por ejemplo desde que está el Frente Amplio del gobierno el 210% más de nafta se pueden comprar los uruguayos el 111% más de gasoil el 324% más de querosén y el 285% más de super gas esto no ocurría en los gobiernos de la oposición donde la gente cada vez podía comprar menos combustible y por último creo que la mala gestión de la deuda es clarísima uno no se puede endeudar en dólares y con plazos tan cortos y menos cuando está cada vez más endeudado y por último las inversiones mal planificadas ahora también habría que hacer la cuenta de cuánto le costó al país cuánto el país se ahorró en problemas económicos en el control de la inflación por ejemplo y en lograr que fuera de un dígito cosa que en el Uruguay no era común antes del 2005 les propongo reencauzar un poco la discusión en torno a los dos hechos políticos quizás más novedosos que son por un lado la la no votación ayer y de la forma en que se dio y por otro lado la noticia política que ahora no hemos llegado a comentar pero que es toda una novedad que fue el anuncio de Fachelo en cuanto a que Edgardo Novik y él van a formar una nueva agrupación de carácter nacional vayamos por ahí entonces a ver Felipe yo no puedo dejar de hacer alguna consideración sobre algún señalamiento de Martín decir de que es necesario mantener determinadas áreas de ANCAP porque de lo contrario sus funcionarios se quedan sin trabajo es insostenible es un disparate yo lo que le pregunté al senador de la república es que va a hacer con esos trabajadores excedentes no dije que había que mantenerlos digo que es responsabilidad a esos trabajadores se los redistribuyen el estado como siempre se hizo se les paga el sueldo por toda la vida incluso a sus hijos y a sus nietos y ahorramos dinero porque hay entidades de ANCAP hay determinadas áreas de negocios que pierden cientos de millones de dólares como la CAL como el Portland como Alur porque han sabido lo que es la plata dulce a partir de lo que fue ese negocio del petróleo con Venezuela y la han dilapidado absolutamente y me parece que lo que tiene que hacer un gobierno es asumir las responsabilidades del caso y lo que estamos viendo todos los días es como de un lado y del otro se pasan las culpas y nadie le pone el sallo al asunto de parte del asterismo dicen no hubo un enorme problema de gestión hubo una irresponsabilidad una irracionalidad en la inversión y el gasto y de parte de Sendik dicen no fueron los del ministerio de economía que no nos ajustaron las tarifas que no nos reconocieron los costos y forman parte de un mismo gobierno de un mismo partido que no termina de asumir las responsabilidades políticas ese yo no fuismo es realmente alarmante y volviendo al tema lo de Novik no es novedad ninguna y lo del diputado Fachero tampoco él desde por lo menos este año no no tiene vínculo con el partido no responde al partido yo creo que lo saludable de esto bueno es que se formaliza una situación que este durante un tiempo estuvo en la nebulosa Novik desde que emergió la vida política hasta estos últimos días señaló que su objetivo era ser candidato para Montevideo en el año 2020 para eso convocó a los montevianos ha hecho caudal de su voluntad ahora parece que quiere aspirar a ser candidato presidencial pues bien que saque su partido que lo inscriba en la corte electoral y que compita en cuanto a lo que supone para el partido colorado la pérdida del diputado Fachero desde ya lo lamentamos como la pérdida de cualquier compañero del partido pero no creo que desde el punto de vista político sustancial sea una gran pérdida ni tampoco desde el punto de vista electoral recordemos que fue el diputado más votado por vamos Uruguay pero recordemos en qué circunstancias él sacó una lista en donde el claim de su campaña fue la lista de Pedro y donde quien figuraba era Pedro Bordaberri yo creo que la gente no votó a Guillermo Fachelo quiere decir que me parece que desde esa óptica electoralmente no es una pérdida importante y bueno cada uno es libre de reencauzar su camino político como más desee recordemos ya que hablamos de Edgardo Novik también y que tú lo mencionabas Felipe el protagonismo que ha tenido en las últimas semanas ¿verdad Edgardo Novik? estuvo y hizo este acuerdo con Daniel Martínez con el intendente Daniel Martínez para la aprobación de una parte por lo menos de lo que era el fondo capital para Montevideo la aprobación de algunas de las obras por otro lado ahora ayer tuvo un rol aparentemente en el que intervino en el que incidió para que Fachelo efectivamente no entrara a sala hay versiones de prensa que señalan que efectivamente se lo pidió así como había trascendido que el diputado Fachelo podía ser el que le diera el quórum para la convocatoria especial y levantara el receso al frente amplio bueno él le pidió a Fachelo que no lo hiciera y ahora con este otro anuncio concretamente de que se formaliza esta agrupación de carácter nacional ¿no? Rafael sí bueno un poco en la línea de lo que de lo que decía Felipe recién no es una cosa demasiado novedosa es decir hay una formalización de una situación de hecho sí aparece me parece más interesante que el diputado Fachelo me parece la actividad reciente de Edgardo Novik que es el Novik 2 el regreso con digamos algunas repercusiones sobre todo en términos de la oposición no tengo idea de lo que puede dar esto pero podría si hacemos un ejercicio de política ficción hacia el futuro podría llegar a producir algún tipo de recomposición de la derecha uruguaya por otro lado en lo que tiene que ver con el parlamento no cambia gran cosa porque el diputado Fachelo formaba parte de la oposición sigue formando parte de la oposición es decir que por allí no hay no hay demasiadas demasiadas novedades y volviendo al asunto de ANCAP un aspecto que muy brevemente quería mencionar también mirando las cosas tal vez no a largo plazo pero digamos un plazo medio recién Martín hablaba del costo de los combustibles y de lo que le cuesta a los ciudadanos comprar el combustible yo espero que algún día no tengan más necesidad de comprar combustible y esto me lleva a decir que ANCAP pese a toda la importancia que está teniendo en el debate público uruguayo hoy en realidad es una empresa del pasado es una empresa que fundamentalmente procesa combustibles fósiles se mide en un puñadito de décadas a reventar la pertinencia de la existencia de empresas del tipo de ANCAP eso también debería formar parte de una discusión más global acerca de las de las empresas del estado y donde se pone la plata es decir poner plata para seguir incrementando la capacidad de refinerías o de digamos todo lo que es el aparato industrial que está dedicado a procesar combustibles fósiles no estoy seguro de que sea verdaderamente una inversión pertinente si uno lo mira con una perspectiva de a 20 o 30 años que tampoco es demasiado tiempo precisamente si uno tiene una mínima ambición estratégica en la la visión política del desarrollo de un país como Uruguay me hiciste acordar una columna que escribió el sábado pasado Eduardo Blasina en el diario El Observador que planteaba justamente eso discutir a propósito de si ese dinero que se va a volcar a la capitalización de ANCAP no sería más conveniente plantearse por lo menos el debate a propósito de si no sería más conveniente volcarlo por ejemplo a lo que se viene en otras tendencias autos eléctricos por decir algo si de todas maneras no hay dinero para ANCAP lo que estamos es frente a una operación contable es decir no hay plata para poner arriba de la mesa quien dice ¿por qué no ponen esa plata para las escuelas? porque esa plata no está no se puede poner para los docentes o para las escuelas eso es simplemente hacer una un conjunto de garabatos arriba de papeles o en un teclado es decir no estamos hablando de que están los billetes en algún lugar de modo que no es una inversión en ANCAP esa plata por supuesto está perdida pero esa plata está en Venezuela ya se gastó en Venezuela hace rato Rodolfo para terminar para terminar me resulta sumamente atractiva la propuesta prospectiva del Andresio ¿verdad? realmente ANCAP es una empresa del pasado que está muy lejos de todo lo que es el mundo de innovación que tenemos por delante por último creo que si vale un comentario por el tema Novik Novik pide pisa ya la pidió en el acuerdo con Martínez la está pidiendo con esta actitud del subdiputado facelo habrá que ver cuál es el espacio que hay en el esquema político uruguayo para un outsider como lo es eso habrá que evaluarlo todavía acá tengo algunos mensajes de los oyentes que van en línea con el último comentario que hiciste Rafael que dice Alberto por ejemplo dice mandrese al poder si es así los combustibles fósiles deben ser parte del pasado de la